Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches dependiendo cuando te encuentre este video, bienvenidos una vez más a The Fortress. Yo sé que este canal ha estado un poco inactivo fuera de algunos videitos donde en realidad no salgo a cuadro, pero bueno, algunos clipsillos como consejitos para el Assassin's Creed Valhalla, algunas jugadas de la partida en el nuevo y flamante Overwatch 2, que es básicamente Overwatch 1 pero con diferentes assets. Como sea, el caso es que sí he desatendido muchísimo el canal, pero qué gusto, qué honor y qué alegría regresar a él con esta reseña de un juego que le tenía muchísimas ganas porque me daba mucha curiosidad su gameplay. Es algo que cuando lo lees o lo ves en videos como que no termina de cuajar la idea, pero una vez que tienes el control en las manos, todo fluye como los verdaderos grandes. ¿Y de qué juego estoy hablando? Por supuesto que de Mario Plus Rabbids Spark of Hope. El primer título, Battle for the Kingdom o Kingdom Battle, una cosilla así, discúlpenme, no lo jugué, no lo tengo tanto en el radar, como que causó que levantáramos las cejas por esta idea tan loca de convertir a Mario en una especie de disparador con estrategia donde la posición del personaje determinaba qué tan eficiente iba a ser tu ataque y aparte no era desarrollado por Nintendo, sino por los panas de Ubisoft. El tío Ubi se rifó el desarrollo de este título donde quitaba la plataforma, metía cosas muy a la XCOM. Entonces esto funcionaría porque además tendría el humor de los Rabbids, que el humor es subjetivo, cada quien se ríe de diferentes cosas, hay algunos chistes que funcionan, hay otros que no, ya dependerá de tu sentido del humor. Sin embargo, toda esta mezcolanza llamaba mucho la atención y como no lo tuve en las manos en su momento, me quedé con más dudas y más interrogantes acerca de cómo funciona Mario Plus Rabbids. Porque, ok, vaya, partamos desde el supuesto de que Mario ha improvisado muchísimas ocupaciones y le ha hecho de todo. Tiene juegos de deportes, tiene juegos RPGs, tiene sus tradicionales plataformeros, tiene su versión de Tetris en Doctor Mario, infinidad de géneros en los que Mario ha incursionado, pero ¿cómo le iría con este? ¿Qué tanto afectaría el cambio de gameplay y sobre todo el cambio de desarrollador donde no estaría su casa, la gran N, a cargo? Y finalmente llega Sparks of Hope, donde ahora sí lo pudimos probar y hasta con Early Access gracias al tío Ubisoft Latam, que rifado de rifados. Sin embargo, ya saben que esto no va a influir de ninguna manera en la opinión. Aún así me veo en la necesidad de darles la información 100% clara. Así que sí, el código fue proporcionado por Ubisoft Latam y la verdad es que pasé muy, muy buen tiempo con este título donde finalmente ya supe cómo se juega con Mario Plus Rabbids, ya que se referían con toda esta terminología, que las posiciones, que las armas, los arquetipos, cada personaje funciona de manera diferente, pero no puedes brincar y muchas cosillas. Así que sin más, suficiente intro y vamos a ver de qué trata Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Gráficamente es un título bastante cumplidor, entendamos que es para la Nintendo Switch de manera exclusiva, así que todo va acorde a esto. Vamos a ver muchos elementos familiares como pueden ser los hongos, los pau, los tubos verdes, los retos de monedas rojas, retos de monedas azules, retos de monedas verdes. Sin embargo, también mucho del mundo va a estar lleno por los personajes de los Rabbids. Sin embargo, se va a sentir muy familiar, pese al update o, bueno, la actualización a la interfaz y algunos detalles de calidad de vida que Ubisoft le puso a la secuela. Si tú jugaste el primer título, muchas cosas se te van a hacer muy similares y otras tantas si van a ser diferentes, pero tampoco es como que requieras reaprender a jugar el juego. Simplemente es una actualización tanto a los valores gráficos como a ciertos elementos del diseño. En cuanto a la jugabilidad, como ya lo platicamos en la introducción, es algo con lo que yo no estaba muy familiarizado, que es un juego de estrategia con cobertura y disparos. Dependiendo tu posición dentro del mapa, va a ser qué tan eficaz pueda ser tu disparo. Cada personaje se juega de manera diferente. Hay unos que sirven más para cuando estás muy cerca, hay otros que sirven más para cuando estás muy lejos. Antes de cada partida vamos a tener la oportunidad de curar al equipo y hacer cambios en el roster. Quizás necesitas a alguien que sea bueno para el combate cercano o necesitas a alguien que sea bueno para el combate lejano, como es el caso de Luigi, o simplemente la habilidad adicional que se da mediante los Sparks, que ahorita platicaremos de ellos, te sirve más para este mapa. Los mapas están bastante mejorados respecto al primer título, donde va a haber mucha más versatilidad, va a haber más obstáculos y ya no se sienten tan lineales. La exploración también tuvo grandes mejoras y aquí podemos ver cuál es el flujo normal de un combate básico. Cabe aclarar que la mayoría, si no es que todo, las imágenes del juego que van a ver durante esta reseña son de los primeros tres mundos, no porque al Kike le haya dado flojera y no terminara el juego, todo lo contrario, me clavé demasiado y fueron días y días de dedicarle casi las 24 horas, no tanto así, pero muy cercano a. Pero es justamente para prevenir los spoilers y que ustedes puedan descubrir qué les ofrece el juego por ustedes mismos y no arruinarles ninguna sorpresa. Aquí como podemos ver, tenemos el disparo básico que se usa con el botón ZL y tenemos una habilidad especial que difiere en cada personaje con el otro botón ZR, que quieren decir derecha, izquierda, los botones Z. En el caso de Mario, es una especie de radar junto con Luigi, que en cuanto se mueva un enemigo, ellos van a disparar de manera automática durante el turno del enemigo. Por el otro lado tenemos a Rabbit Peach, que tiene un ataque bastante interesante, porque su ataque básico es como flotadito, trae una parábola, como cuando juegas básquetbol y avientas el balón, lo cual ayuda a sobrepasar las barreras. Ahí se movió el Goomba, los dos Luigi y Mario disparan, pero como es un Goomba con casco, que es básicamente una olla puesta en la cabeza, pues tiene la defensa más alta y no le pudimos hacer daño. También los enemigos se pueden mover durante el mapa, y como ya observaron, la forma en la que te desplazas en el mapa es diferente a como sucedía en el primer título. Ya no tenemos a Bebop ahí como guiando el paso, sino que ya es una cuestión un tanto más libre con ciertas limitantes porque no te puedes mover durante todo el terreno. Tienes como estas áreas predesignadas, pero que puedes incrementar ya sea con objetos o brincando en ciertas plataformas o apoyándote en un compañero para que te dé un impulso y hacer un brinco extra. Y así puedes ir alargando el área que puedes recorrer durante el mapa. Estar perfectamente bien cubiertos para que los enemigos no te puedan hacer tanto daño también es una parte fundamental del gameplay. Y la otra parte que les había comentado que medio dejé al aire fueron los Sparks. Así que vamos a platicar acerca de ellos. Los Sparks son esta fusión entre los Lumus de Mario Galaxy y los Rabbids, y funcionan para darnos habilidades secundarias durante el combate. También tienen su propio nivel de progresión, y dependiendo cuántos combates realices como un buen RPG, vas a obtener más elementos para darles de comer a estas criaturitas, y que puedan subir sus habilidades. Al principio empiezas con solo uno por personaje, después conforme vas subiendo de nivel puedes añadir un segundo Spark, lo cual te va a dar más acciones para que puedas enfrentarte a todos tus enemigos, y los puedes ir manejando como tú quieras. Los puedes ir intercambiando, no son fijos. Si de repente le pusiste uno que te daba ataque de fuego y resistencia al fuego a Mario, pero no quieres seguir usando Mario y ahora quieres irte más por Peach, puedes irte más por Rosalina o por Bowser, pues bueno, lo puedes hacer, los puedes ir intercambiando y ver cuál te funciona mejor. También tienes un objeto especial que le sube, que es la poción de estrella, le sube un nivel directamente, en lugar de que les estés dando pedacitos de estrella, que es como una de las monedas básicas que puedes usar dentro del título para mejorar a tus Sparks. Puedes hacerlo de golpe con el Star Potion, que funciona como si fuera un Rare Candy de Pokémon, este caramelo que nos ayudaba a incrementar de nivel a nuestros peleadores. Entonces no te van a dar tanto un combate así de piedra, papel o tijeras, pero sí te pueden ayudar muchísimo con ciertos enemigos que pueden tener una debilidad elemental. Ya que andamos en los menús, tenemos diferentes categorías, podemos ver nuestras armas, cambiarle de skin, podemos ver las características y los stats de nuestros héroes, qué habilidades tienen, cómo son sus ataques, para qué sirven, cómo se usan, y su árbol de progresión, donde podemos incrementar la salud, cuánto se pueden recuperar, aumentar su técnica, aumentar su rango de disparo, y la técnica individual que en el caso de Mario es este radar donde se mueve un enemigo y el dispara en automático, también le podemos ir metiendo más rango, más cooldown para que se recupere más rápido, o sea que tarde menos turnos en estar lista. Y esto lo podemos hacer con todo el roster jugable, ahí podemos ver nuestro menú de objetos, nuestro menú de Sparks, y nuestro equipo donde podemos seleccionar a quienes queremos que estén en la parry, y ya no es necesario que Mario esté forzosamente siempre, como había sucedido en el título anterior, aquí podemos quitar a Mario, y jugar con nuestros tres personajes favoritos, sin tener ningún tipo de restricción, aquí vemos al poderosísimo Bowser, imponente como siempre, que cuenta con una bazooka, que dispara bastante, bastante chidote. Otra de las habilidades que tenemos en el combate, justo antes de disparar, o decidir qué vamos a hacer, es este dash, que nos permite darle un golpe a algún personaje, y tanto hacerle daño, como en el caso de las bombas, y de los goombas con casco, ponerlos en un estado donde podemos cargarlos, y aventarlos al vacío, o aventarlos contra otros enemigos. El roster ha cambiado un poquito, ya no va a estar Yoshi ni Rabbit Yoshi, sin embargo se unen nuevos personajes, como ya lo comentamos, llega Rosalina Rabbit, o Rabbit Rosalina, y Bowser. También un nuevo Rabbit se une, que es Edge, que es este Rabbit cool, con una espada, que hace bastante daño a la distancia, también tiene un counter, para distancias más cortas, y tiene un diseño bastante peculiar, y me gusta mucho esa gama de colores, morado con verde, trae ahí su cabello como a la Super Saiyajin, ahí vemos justamente el ataque de espada, que bueno, aquí el Kike Terco quería hacerle daño, a un personaje que claramente no recibe daño, pero bueno, el punto es, se integra al roster Edge, como uno de los nuevos Rabbids, también Rabbit Rosalina, y de parte del mundo de Mario, pues llega Bowser a hacer el paro, mientras que Yoshi y Rabbit Yoshi, andan de vacaciones. Otro detalle de los Sparks, es que no solo van a ayudar, a nuestros personajes en combate, sino que se pueden fusionar a Bebop, para darle habilidades, que interactúan con el mapa, en este caso tenemos un ataque sónico, tenemos otro ataque, que ayuda a descubrir cosas ocultas, como si fuera un Lens of Truth, de Ocarina of Time, entonces con el ataque sónico, podemos afectar estos bloques, que nos permiten desplazarnos, a través del mapa, antes de entrar en combate, y durante el mapa, vamos a encontrar algo muy similar, a lo que sucedía en Mario Odyssey, por ejemplo, que es estos objetivos adicionales, donde nos van a dar más objetos, nos van a dar más cristales, que también nos va a permitir mejorar, a nuestros personajes, con un poco de exploración, un poco de salirnos, del camino obvio, para descubrir, qué nos ofrece, cada uno de los planetas, que visitamos, que están llenos, de personajes secundarios, con historias, bastante particulares, retos bastante divertidos, y también va a haber, un personaje, muy específico, que es un profesor, que se dedica, digamos, como a la arquitectura, a la arqueología, más arquitectura, oilo, más bien a la arqueología, perdón, muy a la Indiana Jones, que nos va a dar acertijos, cada uno diferente, en cada planeta, y a veces, sí requiere prestar, bastante atención, a lo que sucede, a nuestro alrededor, al lore, que nos están contando, cada planeta, cuenta con un guardián, y tiene una historia propia, y también va a haber, pistas muy contextuales, entonces, vuelven acertijos, muy entretenidos, donde no son tan sencillos, de solucionar, tampoco son imposibles, entonces, te ponen a pensar, y se sienten, bastante refrescante, para romper un poco, lo que puede llegar a ser, el combate, y darte más variedad, en el gameplay, aquí justamente, vemos cómo es la transición, el objetivo, del título, es derrotar a Cursa, un ente, parecido, como a un calamar, rosa, neón, interestelar, que quiere conquistar, a los Sparks, quiere robárselos, inclusive, ya entró en broncas, con Bowser, por eso, va a ser parte de la party, entonces, tenemos que ir planeta, por planeta, donde sus tentáculos, de darkness, que me da muchísima risa, el término darkness, porque me suena, a cómo diría, Champs, obscuridad en inglés, en lugar de que sea, es la dark, con la M, ahí intermedia, como la ansiedad, que le da al Champs, entonces, me dio muchísima risa, ver ese subtítulo, y le da, como ese toque, juguetón, al título, donde no pierde el humor, de los Rabbids, sobre todo, Rabbid Peach, es graciosísima, en sus interacciones, en los manerismos, en cómo se mueve, y demás, pero sí, mi team favorito, fue sin duda, Luigi, Rabbid Luigi, y Bowser, esa era la party esencial, fue la que me acompañó, durante la mayor parte, de la aventura, pero los demás personajes, no tienen desperdicio, la verdad es que, sí iba rotando, el roster, bastante seguido, porque todos tienen, habilidades interesantes, Peach, por ejemplo, es una especie de tanque, donde le va a poner, un escudo, que nulifica, totalmente el daño, a la party, durante ese turno, Rabbid Rosalina, es la healer, es la que le va a dar, la salud, que a veces, sí hace muchísima falta, si no la traes, no pasa nada, te puedes curar con objetos, pero sí ayuda muchísimo, tenerla siempre, porque es la healer, totalmente, ¿no? Luigi es el experto, en long range, trae su arquito, y con ese tiene, un alcance envidiable, Bowser, obviamente es la fuerza, con su bazooka, una fuerza explosiva, Mario es como el más balanceado, con sus pistolas duales, muy a la Star Lord, que sí te permiten, tener doble disparo, durante cada turno, que es algo que, ningún otro personaje tiene, y bueno, Rabbid Peach, aparte de poder curar, como les comentaba, tiene este disparo, un parábola, que también te tira paro, cuando tienes que flanquear, flanquear ciertas defensas, y se ponen muy tercos, entonces, todos tienen un arma funcional, todos tienen una habilidad funcional, ya dependerá, de la estrategia, de lo que te gusta, de lo que no te gusta, y también, de lo que te está ofreciendo el mapa, para saber, pues, cómo puedes combinar, todos tus personajes, para tener un team balanceado, en ciertas peleas, vas a poder tener a cuatro, en lugar de tres, porque se unen, como parte de la historia, y eso te da, no necesariamente una ventaja, pero sí te puede facilitar el combate, porque tienes un personaje adicional, respecto a la dificultad, ya depende de ti, tienes las tres opciones, fácil, más o menitos, y difícil, si te gusta un reto más fuerte, pues bueno, le puedes poner difícil, si te gusta pasártela bien, pero que no esté tan sencillo, bueno, te vas por medio, y si sí, solo quieres disfrutar, y pasarla chidote, pues bueno, te vas por lo fácil, aún así, los combates, no dejan de ser entretenidos, si pierdes, la verdad es que no hay consecuencias graves, no pasa gran cosa, más allá de repetir la pelea, pero pues te ayuda también a tener como esta prueba y error, donde dices, ok, quizás no debí haber expuesto tanto a mi healer, quizás no debí haber expuesto tanto a Mario, porque una vez que disparas, tu personaje se queda fijo en esa posición, ya no lo vas a poder mover, y también cabe aclarar que solo tienes dos acciones, o dos puntos de energía, para la pelea, es decir, si ya disparaste, ya activaste un spark, ya no puedes hacer más, y si te quedaste sin curar, y no tienes a alguien que pueda curar al equipo, pues bueno, ese personaje está en riesgo de fallecer, durante ese combate, no hay permadeath, no pasa nada, si se muere uno de tus personajes, lo vas a poder seguir usando en la siguiente pelea, pero, si tienes que planear un poquito esto, por eso también, el dash ayuda bastante, porque es como una acción, que no ocupa, los puntos de movimiento que tienes, entonces te ahorras un movimiento, y puedes seguir atacando, puedes activar un spark, puedes curarte, puedes hacer cualquiera de las dos acciones, que más te convengan durante ese turno, adicional al dash, entonces también saber, cómo posicionarte, para poder hacer ese dash, y no quedar expuesto, cuando dispares, es parte de la estrategia, que brinda el título, y la verdad, es que se vuelve muy adictivo, y se vuelve también una cuestión de honor, de, ok, ¿por qué me derrotó un enemigo tan sencillo? ¿cómo fue que perdí esta pelea? como el meme del gordo Tony, a ver, a ver, ¿qué pasó aquí? entonces poder repetir la pelea, poder corregir los errores que tomaste, cambiar inclusive al roster, porque quizás pensaste, que Rabbit Luigi, iba a funcionar, porque es tu personaje favorito, y resulta ser que no, necesitabas a Luigi, porque tiene mucha más distancia con el arco, necesitabas a Bowser, porque necesitabas, el daño explosivo, o quizás al mismo Mario, Rabbit Mario tiene dos puños, que da buenos cocolazos, pero sí prefiero al Mario normal, por la distancia que dan las pistolas, entonces, cada pelea va a ser diferente, los jefes tienen otros retos, porque también hay peleas, que no se van a ganar, simplemente, derrotando a los enemigos, vas a tener diferentes objetivos, como puede ser derrotar, a unos ojitos, que son parte de la oscuridad, como puede ser llegar, a una zona específica del mapa, como puede ser derrotar, a cinco tipos de enemigo, especiales, y si te enfocas nada más, en dispararle a los minions, o a las bombas, o a cosas que no tienes que hacer, por más que mates y mates, simplemente no vas a avanzar, y no vas a terminar ese objetivo, porque no es el objetivo, hay algunos donde sí, simplemente es matar, todo lo que está en el mapa, y hay otros que no, entonces también, cada misión, va a ir variando, lo cual ayuda, a que no se estanque, y no siempre se sienta, como lo mismo, lo mismo, lo mismo, aún así, ya saben que todos los juegos, tienden a cierta repetición, porque es parte de un loop, es parte de un ciclo, sin embargo, creo que Mario, al tener diferentes objetivos, durante las misiones, ayudan a que no se estanque, ya que siempre se sienta, como que estás haciendo, algo diferente, aunque en realidad, estás simplemente, yendo a través, de diferentes objetivos, de misiones, Mario Plus Rabbids, Sparks of Hope, es un juego, que me intrigaba demasiado, tenía mi curiosidad, y ahora tiene mi atención, y también, como me salté, el título anterior, pues seguía, con mucha de esa curiosidad, inicial, porque las dudas, no habían sido resueltas, hasta este momento, y la verdad, me da mucha satisfacción, y mucha felicidad, decir que el título, es bastante, bastante bueno, tiene un reto, muy particular, tiene un gameplay, muy especifico, que yo no estaba, muy familiarizado con él, nunca jugué XCOM, entonces no entendía, muy bien, todo el hype, alrededor del título, y siempre es raro, cuando un personaje, tan icónico, pasa manos, de otra compañía, puede no cuidar bien, la licencia, ya ha habido, quemones con Mario, en algunos títulos, que ni siquiera, vale la pena mencionarlos, pero, vaya, si ha habido malos, títulos de Mario, cuando Nintendo, no mete las manos, entonces había como, mucha expectativa, muchas dudas, que algunos lograron resolver, con el primer título, no fue mi caso, yo me tuve que esperar, hasta el segundo, para ya, agarrarle bien la onda, entender cuál era la propuesta, y verla en acción, y si te clavas bastante, la verdad es que yo decía, ok, este día voy a jugar, unas 3, 4 horas, para tener material, para la reseña, grabo lo de la reseña, y me pongo a hacer otras cosas, y cuál, esas 4 horas, se convirtieron, en días, y en días, donde era, ok, una misión más, está bien, hago otro objetivo más, bueno, un combate más, y ese combate más, ese combate más, pues se seguían alargando, y se seguían alargando, y vámonos, se volvió, un maratón, casi infinito, de jugar Mario, por los Rabbids, porque justamente, el loop de juego, te atrapa, tener, esta cuestión, tan estratégica, de pensar, dónde voy a mover, a mis personajes, qué habilidades, me van a servir, para este mapa, hay enemigos de fuego, entonces tengo que, equipar un Spark, de agua, necesito más defensa, necesito la curación, necesito más ataque, y empiezas a balancear, y a ponderar, muchísimas cosas, en el mismo árbol de progreso, de que, ok, necesito más curación, o necesito meterle, más a las armas, o necesito meterle, más a las técnicas, para que mis armas, hacen daño, pero, cómo voy a usar estas armas, necesito, también mejorar mis técnicas, porque con esas, las armas, o los ataques, van a ser más efectivo, y ya después me preocupo, si les incremento, el rango, o el daño, ahorita nada más, vámonos, porque su estrategia, tenga más enfriamiento, para poderla usar, más veces, conseguir nuevos skins, conseguir más moneditas, hacer todos los acertijos, para tener más prismas, porque con los prismas, puedo mejorar, a mis personajes, cómo puedo combinar, este roster, me voy puro Rabbids, me voy puro Mario, en fin, hay una cantidad, casi infinita, de opciones, y posibilidades, para poder jugar, Mario plus Rabbids, que de verdad, te atrapa muchísimo, ya está, va a estar disponible, perdón, a partir de, o bueno, ya está dependiendo, cuando veas esta reseña, pero su fecha de salida, es 20 de octubre, del 2022, así que, si estás viendo, este video antes, pues bueno, en un par de días, lo podrás jugar, y si estás viendo, este video después, déjame en los comentarios, qué te ha parecido, hasta el momento, te atrapó, no, te gustaron los cambios, con respecto al primer título, o prefieres Battle for the Kingdom, o Sparks of Hope, se te hace una versión, superior de la propuesta, de Mario plus Rabbids, a mí la verdad, la estética, el diseño de mapas, y la interacción, que tienes con los mapas, sin dejar de lado, la exploración, en los mundos, o en los mundos, base, donde vas a poder, ir a buscar los side quests, y donde vas a poder, ir a buscar los main quests, más todos los personajes, que conoces, y la verdad, es que los Rabbids, son divertidísimos, Rabbids Luigi, se ganó mi corazón, como no tienen una idea, pero bueno, ustedes son los jueces definitivos, de si un juego vale, o no la pena, yo solo les puedo dar, mi humilde opinión, y lo que sentí, durante las horas de juego, que tuve con él, pero ustedes díganme, los atrapó, no los atrapó, están dudosos, y jugarlo, ya lo jugaron, cualquier opinión, que ustedes quieran aportar, yo voy a ser muy feliz, de leerlos, y por supuesto, responderles, cuídense mucho, nos vemos pronto, en otra reseña, aquí en The Fortress, y mientras tanto, les recuerdo, que estamos haciendo, streams, de lunes a viernes, de 9.30 de la noche, a 11.30, aproximadamente, a veces falla el horario, pero bueno, ahorita estuvimos, en unas vacaciones, un tanto extendidas, sin embargo, vamos a streamear, por supuesto, Mario of the Rabbids, ya viene God of the Night, viene God of War Ragnarok, Bayonetta 3, que también ya tuvo, su polémica, bastante, intensa, que justo va, pegado, con otras polémicas, que ha habido también, en la actuación de voz nacional, este fue un tanto, más del lado internacional, pero bueno, hay, como que ahorita, hay muchos problemas, con actores de voz, tanto, por Bayonetta, y otros detalles, que si ustedes quieren, los platicamos después, pero por lo pronto, y recuerden, Twitch, lunes a viernes, 9.30 a 11.30 de la noche, hora del centro de México, y pronto, habrá muchas más reseñas, tanto de cómics, como de videojuegos, pero esto fue, Mario plus Rabbids, Sparks of Hope, por parte de Ubisoft, que está disponible, para Nintendo Switch, a partir de, el 20 de octubre, del 2022, cuídense mucho, nos vemos pronto, hasta luego. ¡Gracias!